Muy buenas amigos, bienvenidos a otro vídeo de Forza Horizon 4 En esta temporada de verano ha salido tres cositas Una ya la hicimos que fue coger el coche, el Hot Wheel Rip Rot Ya os dije como conseguirlo Y creo que ha tenido muchas aceptaciones los tunelitos que he puesto Muchas gracias, he estado mirando y hay muchas descargas Espero que os haya funcionado el coche La verdad es que es difícil, no por llevar ese coche ganáis seguro Porque hay muchísimos tuneos, incluso habrá mucha gente que coja el mío Pero hay que tener un poquito de suerte también con los competidores Así que seguí intentándolos, no lo habéis logrado porque a mí me costó pero lo conseguí Bueno, otra de las cosas en especial también para otra novedad muy importante Es la estacional Tres Diamantes que es exclusivamente para Mitsubishi Sabéis que han salido hace muy poquito, ya he subido varios vídeos de eso Bueno pues vamos a hacerla y vamos a ver si conseguimos ese traje de competición Que no tengo ninguno El disfraz extraterrestre sí que lo tengo Con lo cual, bueno, me interesa menos Pero el trajecito ese de competición sí que lo tengo Hay de varios colores pero creo que este es el rojo El que dan, sí, lo pone ahí, el rojo Bueno, para esto hemos cogido Vale Para esto, repito, hemos cogido, es que cuando le doy al ratón y luego le doy al mando no me funciona Entonces me quedo ahí con el gaete Para esto hemos cogido un cochecito muy muy chulo Vamos a verlo Evidentemente es un Lancer En este caso hemos cogido el Evo 6 ¿Por qué hemos cogido el Evo 6? Pues lo voy a explicar Esto le daba aquí y se veía el coche Vale, perfecto El Evo 6 Campeón del mundo Chicos, con Tommy McGinnan Bueno, Tommy McGinnan fue campeón del mundo de rally Para el que no lo sepa Pues del año 96 al año 99 4 de 96, 97, 98 y 99 Este coche es del 99 Este es el coche El último Con el que consiguió El último campeonato El último campeonato suyo del mundo Con este Evo 6 Con esta decoración Además con el número 1 Porque venía de ser el año anterior Campeón también del mundo Con lo cual Esta réplica Pues muy muy maja Y se queda el coche Francamente Muy muy bonito Bueno, este tío Corrió con otras marcas también Terminó su carrera Corriendo con Subaru Con Subaru VRC Pero ya no No tuvo Ya no tuvo el éxito Creo que quedó octavo Por ahí con Subaru Los dos años que compitió Pero con Con Mitsubishi Lancer empezó Corriendo Con el Evo 3 Y terminó con el 6 O no Terminó después Terminó Había una versión 6.5 O algo así Y La Pero ya Él ganó 96, 97, 98 y 99 Creo que fue con el Evo 5 Y con el Evo 6 El Evo 6 Fue el último Con el que consiguió El campeonato del mundo Y nosotros vamos a hacer Esa carrerita Chicos Con ese coche Aquí emulando Al Al Tío Tommy Bueno La carrerita esta Está Aquí Esta es la Tres diamantes Tiene restricción De coche Por lo cual El tuneo que le he hecho De motor Me he quedado En el 800 Para No pasarme Y poder competir Con este coche Está restringido Por lo cual Pues tenemos que Tenemos que hacerlo así Esto Si no me equivoco Son tres carreritas Tres carreritas La verdad es que el coche Es una auténtica pasada Son tres carreritas Vamos a entrar en el campeonato Me sale Esa Esa señalita Porque lo tengo puesto En manual Ahora mismo Pues tenemos que correr Con Mitsubishi Si o si Pero bueno Puede ser también El Eclipse O O el GTO ese Bueno Ahí puedes correr Con cualquiera Pero yo quería correr Con este Para Porque es tipo rally ¿No? Bueno pues nos dan En primera posición Contra experimentado Driba Tark Nos dan el traje rojo Y bueno Nos dan una boletita Y dinerito Si quedamos En una buena posición Así que Vamos a Hacerlo en solitario Vamos a ver Las carreras que nos pones Vale Las tres nos ponen Blanquito Y evidentemente Vamos a coger El Mitsubishi Que tenemos Preparado Para la ocasión Habíamos puesto Antoñico De verano Hemos puesto Camiseta De Anything Goes Para que lleve Cualquier tipo De vehículo Bueno Vamos a ver Como va El tunelito De este coche Lo que pasa Es que lo he puesto En configuración De dificultad Vamos a ver Si lo tenemos En experimentado Si Y lo voy a poner En Lo voy a poner En automático Para no liarme Mucho En la carrera Vamos La barrilla de salida Pues deben ser Todo Lancer 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 Un eclipse Hay un GTO Vale Lancer MR Lancer Lancer Tom Vale Bueno Vamos a ver Como se nos da El tema Este Son tres carreritas Vamos a darle caña A ver Como sale Este coche Tiene una salida Un poco extraña En primera Pero El coche Vamos Lo he estado probando Me he dado una vueltecita Con él Cortita La verdad es que Tuerce poco Pero Va muy bien El cochecito Va muy bien Bueno ya sabéis Que son aquí Tres carreritas Tenemos que ganar El campeonato No hace falta ganar Las tres carreras Ni siquiera No hace falta ganar Ni una realmente Pero Si que es verdad Joder que poco Tuerce el cabrón El tunerito Lo que he hecho El tunerito De motor Lo que he hecho Ha sido meterle Todo lo que he podido De motor Y casi Ha llegado Al tope Con lo cual He podido hacer Muy poquito más Muy poquito más He podido hacerle Me está costando Me está costando Con este cochecito Me está costando Vamos a ver Vamos a ver Si voy quitándome Algunos encima La verdad es que Los tuneos A nivel A 800 Pues son Son justitos La verdad es que Este coche Se le puede sacar Mucho más El pringue No he querido Cambiarle motor No he querido Cambiar estéticamente No he querido Cambiarle nada Porque Bueno Me parece que El coche Tal cual está Está muy bien Tiene Tiene posibilidades De cambiarle Un poquito El alerón O cambiarle Los paragolpes Las gallinitas Cambiarle Los paragolpes Un poco Pero No he querido hacerlo Digo Voy a dejarlo Lo más original posible No sé si pillaré yo A aquel tío Con este coche No creo que lo pille Estoy aquí Fijándome Como un búho Pero no No sé Vamos a hacer un well ride Bueno Hay coches Que no lo hacen Nada bien Y coches Que sí que les sale bien 90% Pues lo llevo Muy justito Igual Lo podría pillar Le falta Le falta Torcer un poco Falta ahí Torcer un poco Bueno Segundo puesto En esta primera carrerita No está mal No está mal Va a ser la primera vez Que cojo el coche Vamos Al siguiente Vamos Al siguiente Ah Este ya lo lleva El traje Tío Este ya ha ganado Ya lo lleva Pues yo lo quiero Yo lo quiero Vamos a darle cañita A esto Venga Vamos Venga Siguiente carrera Vale Siguiente carrera Mapa del mundo mundial Pues está Esta Y la otra Que estaba Esta es la que hemos hecho Vamos a ponernos esto En eventos estacionales Porque Macho Vaya Ligo Ha estado un circuito Y esta es Carrera Pues vamos a hacer el circuito Vamos a hacer el circuito Vamos a ir rápidamente Y Continuar con el campeonato Claro Clarete Clarete Vamos a ver si Mejoramos un poquito La posición Hemos quedado segundo Pues vamos a intentar Quedar primero Para que no se nos escape Porque Muchas veces El que gana Gana dos carreras seguidas Entonces estamos jodidos Jodidos Ya tenemos que Ya dependemos De lo que haga en la tercera Entonces Vamos a ver si Si podemos pasarlo Lo que no se muy bien Es porque Porque no sale La segunda carrera En la posición En la que has terminado La primera Eso no lo entiendo muy bien De este juego El que va primero Es el mismo de antes Si no me equivoco Le falta Le falta Le falta Le falta aceleración A este coche Chicos Pero claro En nivel 800 Pues que no podemos Hacer mucho En nivel 800 No podemos Hacer mucho Hay que mierda Lo iba a pillar Ahí Y me hubiera enderezado El cabroncete Voy apurando Al máximo Dios ¿Qué me va con eso? Me cago en la puta Tengo que frenar Un poquito más Voy un poco loco Dos vueltas de tres Voy un poco Un poquito loco No lo llevo lejos Con lo cual Si que puedo A ver si lo hago Medio bien No lo pillo No lo pillo Se me va a escapar El campeonato Porque no lo voy a pillar Tío Dos vueltas de tres He pasado por esa bandera Ahí Tengo que ir por ti Tronco Tengo que ir por ti Como sea Cagada monumental Chicos En la última vuelta Esto no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos a ver Si soy capaz De recuperar Alguna posición Aunque esto está Está jodido Está jodido Está jodido Está jodido Está jodido La cosa Está muy jodida Muy jodida Le puedo sacar Veinte puntos No Esto no No lo veo 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 Interesante Tres coches repetidos Chicos Tres coches repetidos Tres coches repetidos Peugeot El Mercedes Y el Land Rover Bueno Vamos a la última carrerita A ver qué pasa A ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Si Veintiséis Muy mal Muy mal Muy mal Tenía que quedarse El que va primero Para Que gane Yo el campeonato Pero Bueno Son cositas que pasan No sé por qué Medio tan mal La última carrera Ha ido un poco desmelenado Un poco mal Sí Vamos a terminar esto Para ver qué pasa Bueno Comienza la tercera Y última Parte del evento Bueno Si no lo hago muy mal Porque El que va El que iba primero El azul No me equivoco Y ese no lo he visto No lo he visto Muy cerca Así que yo voy a lo mío Porque todavía Igual puedo ganar Un segundo Un quinto Es que me tuerce poco Este coche El dulce poco Y acelera poco En Aquí no hay una primera Un poco Chunga Bueno Aquí haciendo un poco El guarrete Pero Lo que hay Chicos Hay que ganar Como sea La verdad es que Debería intentar Quedar primero Porque no sé Dónde está este tío El que ha quedado Primero En las dos carreras No sé dónde está Pero De primero a segundo Pues creo que hay No sé si son Cuatro puntos Cinco puntos No tengo ni idea Pero Pues Creo que necesito Cogerlo Sí o sí Para tener opción A ganar Ahora Ahora sí Te he pillado Tío Eso de apoyarse En las curvas Con esta gente Pues Tiene su Ventajita Y una vez Que voy primero Hostia Que mal tío Es que tiene una salida Y un poco Este habría que tunearlo Un poquito más fuerte Pero La verdad es que Manteniendo motor Creo que no se puede Ahí Esa más o menos Me salió Decentemente 57% Bueno Esta carrera Si no Cometo ninguna Torpeza Singular Pues Igual Si la gano Hostia Como se le levanta El culo Tío Lo importante Ya no es Lo que haga yo Aquí Bueno Sí que es importante Pero También es importante Lo que haga El Coleguita El Coleguita Que no sé Dónde está Ahora mismo No tengo ni Puta idea Dónde está El colega Es que claro Hostias Bueno Ahí Medio cagada La he podido Hostia Otra cagada Tío Otra cagada Otra cagada Dos cagadas Seguidas 81% Chicos Esto no Esto no va bien Tengo que pillar Este tío Y ganar Esos 4 o 5 puntitos Más Porque pueden ser Clave Pues se me escapa Se me escapa La primera posición Chicos Se me escapa Por dos cagadas De mierda Se me va a escapar El campeonato Cago en la puta No sé Vamos a ver Va He ganado Por un punto Chicos Por un punto Maldita sea Maldita sea Pues Bueno No La verdad es que No lo he merecido Ni muchísimo menos Lo he merecido Este coche Va ahí Tiene una salida Un poco rara Y yo que he conducido Un poco al locado Pero bueno He ganado No sé por qué Gana dos carreras El tío Y luego No Queda Nada bien Nada bien Nada bien Porque yo he sacado 42 puntos Y él llevaba Dos puntos Se ha quedado El último El tío Se ha quedado El último Macho Pues Bueno Cosas que pueden pasar Yo me he quedado Segundo Segundo Y quinto O segundo Quinto Y segundo Bueno No ha sido Un gran campeonato Con este coche La verdad es que Os tengo que decir Una cosa El tuneo Bueno Voy a tunear Otro de estos Un poco más potente Para dejarlo Como el Subaru Que tengo El Subaru Que tengo Una maravilla La empresa Y También tengo El otro Subaru Que tengo Que lo dejé También en A800 Me gusta más Que este Me gusta más Que el Mitsubishi Lo veo más potente Más rápido Este tiene una primera Un poco Floja Joder Yo que sé No sé No me ha gustado mucho Bueno Pues vamos a hacer una cosa Vamos a ponerle el trajecito Antoñito El trajecito De piloto Que para eso Lo hemos ganado Bueno Esto es para que veáis Chicos Que con un segundo Un quinto Y un segundo Se puede ganar el campeonato Con un poco de suerte Podrías haber perdido También En cuanto hubiera hecho Un poco más de puntos El otro tío Podrías haber perdido Pero Para que no tiréis La toalla Nunca Vamos a Conjunto Y aquí tenemos El trajecito ¿Veis como os digo Que hay en negro En azul Y en gris No sé Eso igual sale en ruleta O lo regalan más adelante Y aquí lo tenemos En rojito Va todo Va todo Traje de rally De competición Conjunto completo Vale Y ahora No me tenía que haber salido Le tenía expuesto Para dejarlos más guapos Todavía Más guapos Todavía Le tenía que poner Eh ¿Dónde está la cabeza? Cabeza 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 ¿Dónde está la cabeza? Nariz Ojos Ah Sombreros Coño No es cabeza Son sombreros Eh Pues ponerle El Gorrito que tengo En rojo Es motero Pero bueno Le mola De rally Mola Mazu Bueno chicos Pues Aquí os dejo Con este pedazo De bicharraco De coche La verdad es que Es una auténtica Preciosidad Estéticamente Me gusta más Este Que el Subaru Estéticamente Pero El Subaru Parece que en el juego Va mejor Si os dais cuenta La configuración del coche Es muy parecida Son dos cuatro puertas Tres volúmenes Muy muy parecido Con alerones bastante Ostentosos Muy muy parecido Pero este cochecito Tiene una línea Que me gusta más Que el otro El otro es más redondeado Este es un poco más Anguloso Y me gusta bastante más Pero Sin embargo En la práctica Jugando No sé Intentaré volcar Un toneo Que le valga Bien a este Pero para nivel 800 Me gusta más El otro Que este Ya os digo Lo compararé Con el nivel Que tiene El Subaru Que tengo De 2005 Empresa de 2005 Y Usaré otro Usaré otro De estos Lancer Como nos dieron Cuatro Cuatro modelitos Pues Usaré uno Para cada Para cada categoría Bueno chicos Pues muchas gracias Por estar ahí Ya tenéis Ya sabéis Como ganar El trajecito Veis que no es difícil Esto ha sido bastante Más fácil Que conseguir el coche Muchísimo más fácil Porque vamos No he hecho Ni buenos puestos Siquiera Y lo he ganado Así que nada Animaros Y a por el trajecito Y a por el cochecito Gracias por estar ahí Como siempre Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Y a por el trajecito ¡Gracias!